Colombia tiene un lugar bien importante en mi corazón y sobre todo también en mi familia, entonces pues qué felicidad, ya vení a trabajar acá. Soy mexicana, de corazón, orgullosa, vengo de una familia bien trabajadora, toda mi familia son taqueros, cuando gusten, cuando vayan a México me avisen, los llevamos a los tacos. Siempre me han enseñado desde muy chiquitita a luchar por mis sueños, siempre he sido muy terca, súper terca, siempre voy por lo que yo quiero, mi padre siempre me ha enseñado a trabajar y si me quiero comprar algo es porque dije, bueno, este es mi esfuerzo. No, el pollo no me lo pongas enfrente porque yo no puedo, pero soy muy fan de... Es que la verdad siento que yo soy como bien doble cara en ese sentido, porque yo digo, es que no me gusta la carne, pero cuando voy a los tacos le entro como a 10, entonces, como que, ¿sabes? No voy a decir nada con lo que dije, pero real, me encantan los tacos, soy muy fan de mi comida, cada vez que voy a otro país me cuesta bastante trabajo. Acá en Colombia me dieron a probar el juriaco, al ajíaco, tienen sabores muy particulares, la bandeja paisa me encanta, pero nada, tienen comida muy rica y a mí me encanta comer, soy fan de comer, o sea, yo puedo estar comiendo todos, todo el día, como pollito. Fui muy mal en la escuela, realmente, entonces, como que yo sabía que la escuela ahí no era, así que creo que yo estaba destinada a hacer algo más, pero no para la escuela, y justo, bueno, me empecé a dedicar a los seis años, empecé a salir en novelas y así. Yo estaba como en un proceso de mi vida muy particular, que era que yo, veníamos de la pandemia, estaba con muchas ganas de salir a cantar, de hacer cosas, pero pues como que estábamos esperando, y yo la verdad no tenía pensado actuar, no quería involucrarme con ningún personaje durante ese tiempo, hasta que llegó este personaje, que lo vi, empecé a ver cómo era la sinopsis del personaje de la historia, y algo me atrapó, porque justamente es la primera vez que Disney se va a arriesgar a hacer algo totalmente diferente, es la primera vez que Disney va a hablar sobre la muerte de alguien. Todo brillo, o sea, yo me tengo que ver a seis cuadras, o sea, de verdad, si yo traigo brillo, lentejuela, en la cara brillito y todo, yo soy la más feliz. Yo creo que siempre trato de plasmar en mi imagen, tanto en las fotos que subo a las redes sociales, es como, obviamente, mi vida de artista, que a veces tengo que estar como súper bien vestida, me encantan los vestidos, pero también trato de no usarlos mucho, porque soy la peor sentándome con vestidos, o sea, yo ahorita estaría de que así, pero tengo a alguien que me está diciendo la piernita, crúzala y esto. En mi vida normal, soy mucho a usar los jeans, pero así como guanguitos, o tal vez, te lo juro, hay muchas veces que salgo en pijama a la calle y soy la más feliz, o sea, la pijama y la chancla son como, o sea, mi top número uno. Que tenga brillo. En realidad, soy, o sea, yo te voy a contar un secreto, y es que yo toda mi vida he comprado ropa en el tianguis, no sé si conocen los tianguis en México, son como los puestos de ropa de la paca. Soy muy fan de ir a agarrar ropa, playeras, pantalones, los corto, les hago de todo, soy muy fan, pero también cuando me tengo que vestir para que me visten de marcas y así, la verdad que también me gusta mucho, digo, también tengo como mi lado estrella de decir, ay, hoy me quiero comprar tal cosa. Siempre cada look de cada alfombra o lo que sea, se piensa demasiado. Tengo un equipo que de verdad está loco, sacado de la cabeza, entonces por eso me siento tan identificados con ellos. Me encanta el pelo de colores, entonces, o sea, yo por mí estaría con el pelo ahorita rosa, pero me di cuenta que si no se me va a destrozar, entonces Javi, que es un gran, gran, gran peluquero allá en México, me pone pelucas de todos los colores, yo le digo, mañana quiero tener el pelo naranja y me llega con una peluca naranja. Así que creo que siempre me gusta ser diferente en las alfombras y que diga a la gente qué le pasa a esta, como que siempre me gusta plantar como esa onda de que soy rara y me encanta hacerlo. Tengo estiletos de todos los colores habidos y por haber, lo que no puedo soportar son los aretes, yo en mi vida personal no uso aretes, los odio con mi vida, entonces, pero me ponen aretes y lo respeto y lo acepto, pero yo no puedo usar aretes, reading.